Hoy se ha podido firmar el contrato de adjudicación de la redacción del proyecto del desdoble de la carretera A491. Ese es el tramo del puerto de Santa María a Rota. Será a partir de la rotonda en la que desembocan actualmente las carreteras de Jerez y la del puerto, y a partir de ahí el desdoble hacia Rota. Es un compromiso de los anteriores y sucesivos gobiernos socialistas desde el año 2010 y desde entonces estamos a la espera. Pero el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía, tal y como Juanma Moreno se comprometió en campaña electoral, lo hará una realidad. Ya culminamos e inauguramos esa rotonda, pero ya a día de hoy hemos firmado el contrato. Son ocho meses aproximados para la redacción del proyecto como tal. Y a partir de entonces, una vez que tengamos el proyecto, la obra tiene previsto una inversión de 20 millones de euros y un tiempo de ejecución de 24 meses aproximadamente. Es un triunfo que el municipio de Rota por fin llegue a tener hasta su salida principal una carretera desdoblada. Es un triángulo la costa noroeste donde el turismo fluye y donde en el tramo que vamos a desdoblar tiene más de 12.000 vehículos diarios y por lo tanto es más que necesario y está más que justificada la inversión. De ahí que el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz venga a cumplir un compromiso más y además a volver a dar una buena noticia.